Bueno, podemos definir el momento actual en base a cuatro grandes ejes muy actuales. Uno de ellos es, pues, hace poco un periódico salmón de estos especialistas en comentarios de economía para especialistas, como digo, para sectores muy reducidos, comentaba que las bolsas están en modo pánico. En modo pánico, queremos decir, en modo de shock, en modo de lo que sea. Quiere decir esto que los analistas internacionales son conscientes de que las bolsas, el capitalismo en general, está en una situación extremadamente debilitada. Esa es una de las noticias. Es otra de los datos que quiero poner sobre la mecha para hacer unas reflexiones posteriores. Otra es que, simultáneamente, Japón oficializa su rearme militar y, a la vez, Alemania, que ya venía oficializando el suyo desde hacía un tiempo, Alemania reflexiona sobre la posibilidad de dar forma a un ejército europeo bajo su dirección dentro de la OTAN, fuera de la OTAN. Por ahora no se sabe por qué. Bueno, las cosas ya están en ese nivel de reflexión, ¿no? La militarización creciente. Hay otra perspectiva que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? El hecho de que Grecia tenga esta situación problemática y esta tensión con la Unión Europea y el pueblo griego y el comportamiento de Sirisat también ha agravado otro aspecto que hay que tener en cuenta, al menos en el mundo llamado occidental, ¿no? El que está bajo la égida directa del imperialismo occidental. Y es el malestar creciente de muchas naciones, ¿no? Y, por último, lo que hay que tener en cuenta también es un supuesto cambio de algunas formas de la doctrina de contrainsurgencia estratégica de Estados Unidos con respecto a Irán y con respecto a Cuba, ¿no? Bien, estos cuatro datos recientes, si los ponemos sobre la mesa, indican que algo se está cociendo, que algo está llegando ya a límites de tensión, algo está llegando a límites de anunciar crisis graves, ¿no? Empezando por el último, a nadie debe sorprender que un sector de la burguesía norteamericana intente vencer a Cuba, intente humillar y atar en corto a Irán o intente otros proyectos internos de poner disciplina en América Latina y termine de destruir y balkanizar Oriente Medio con técnicas, con tácticas, quiero decir, diferentes, por una simple razón, porque la situación de Estados Unidos es realmente preocupante en el plano económico y en el plano político. En el plano económico, por dar un solo dato, pese a que Estados Unidos lleva desde 2008 invirtiendo un dinero barato público para reactivar la economía con un interés del 0,25% y desde el 2008 hasta aquí han pasado casi siete años ya, con un interés, insisto, del 0,25%, la economía norteamericana se está reponiendo del shock del 2007 y del 2008 con mucha más lentitud que la gran depresión del 29, de 1929. Eso indica que uno de los pilares del sistema capitalista está tocado. Si a ese pilar del sistema capitalista le unimos los problemas crecientes de agudización de la lucha de clases dentro de Estados Unidos, la aparición de un ala radical dentro del partido demócrata, la toma de conciencia de las hermanas de color, de origen afroamericano en Estados Unidos, el terrorismo racista, etc., etc., vemos el aumento del movimiento autogestionario dentro de Estados Unidos, vemos que la cosa ahí se está endureciendo. Esto explica que entonces un señor que va a dejar ahora la presidencia con Obama pues tome las decisiones que está tomando. Si de ahí pasamos a las decisiones militaristas de las burguesías europeas dirigidas por Alemania y de Japón, problemas todavía se llega a un nivel más fuerte, que es el problema de que hay burguesías del imperialismo occidental, y aquí incluyo a Japón, que son conscientes de los riesgos militares que están creciendo, del malestar social, del malestar generalizado y de la agudización de las contradicciones interimperialistas. Y esto viene con el tercer ejemplo, empezando, que he citado antes, el ejemplo del impacto de lo que se está realizando en Grecia. Ese 61,2 o 61,3% de la población que dijo no a pagar la deuda capitalista, el comportamiento del gobierno de Sirisa después, las tensiones dentro del gobierno de Sirisa, las tensiones que eso ha sacado dentro de la Unión Europea, el apoyo de muchos pueblos europeos al pueblo griego, eso refleja también un incremento del malestar dentro del imperialismo europeo. Hasta ahora que parecía una isla, ¿no? Y es un dato más a añadir. Y por último, si juntamos todos estos datos con realmente el primero que he comenzado, el de situación de pánico en las bolsas capitalistas, la situación, lo que llaman las 3Ds, depresión, deflación y deuda, pues el panorama que tenemos es realmente llamativo, ¿no? Simplemente por dar un dato a nivel de la deuda internacional, ¿no? O de la deuda mundial. Se calcula en estos momentos, analistas han calculado, que hay una deuda mundial global que asciende a 1,5 cuatrillones de dólares. Esto literalmente es imposible de pagar, ¿no? Entonces, ¿por qué es imposible de pagar y por qué quieren que los pueblos paguen? Bueno, el pueblo griego, en el caso de la Unión Europea, ha dicho que no. Otros pueblos se ponen en tensión, surgen las contradicciones interimperialistas. Alemania y Japón, dos potencias históricas dentro del imperialismo, se están rearmando. Y en Estados Unidos se está organizando lo que hemos expuesto, ¿no? Ante este panorama aparentemente tan complejo, ¿qué tenemos o qué perspectivas tenemos las fuerzas revolucionarias de Europa, de Latinoamérica, de Nuestra América, de Asia, con el caso del rearme japonés, y las movilizaciones populares en contra de ese rearme, en Estados Unidos, como he comentado, ¿no? Y en otros sitios también, ¿no? Lo que está pasando en estos momentos en Centroáfrica, ¿no? O frente al Estado terrorista islámico, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos? Teniendo en cuenta el corto tiempo disponible aquí, yo creo que hay dos cuestiones vitales ahora. Una es que las izquierdas debemos reflexionar y debemos darnos cuenta que el capitalismo en su conjunto ha llegado ya a un límite. No quiere decir que el capitalismo se va a derrumbar, no. El capitalismo, si no lo derrumbamos, él no se va a caer. Va a estar en el precipicio siempre, pero va a hacer falta el empujón para que se desplome, ¿no? Y el capitalismo siempre, si no tiene una lucha interna y no tiene una oposición interna, siempre va a encontrar los mecanismos de seguir para adelante, ¿no? Se trata de que estudiemos en ese límite al que haya realmente cuál, qué es lo que debe hacer el capitalismo para seguir como tal. Y hay una cosa clara, ya está enunciado en el socialismo del siglo XIX hasta ahora que llega un momento en que el capitalismo debe mercantilizarlo absolutamente todo, debe reducirlo todo a valor de cambio, debe reducirlo todo a mercancía, la mercantilización de la naturaleza ya es un dato ya aplastante, y ya hemos entrado ya en la mercantilización de la vida, en la mercantilización del genoma, en la mercantilización de la cultura, en la mercantilización de la salud, en la mercantilización de bienes básicos, ¿no? Y esto, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a un criterio que trasciende incluso al propio capitalismo. Trasciende y llega al problema de la propiedad privada. Cuando históricamente surge la propiedad privada, surge como negación o como destrucción de los bienes comunales, de las tierras colectivas, de los bosques, de la naturaleza, de todo, ¿no? Surge la propiedad privada como negación, ¿no? Entonces, a lo que hemos llegado ya, y esto es lo que a mí me parece como primer punto de todas las izquierdas, porque se produce exactamente igual en Asia que en Nuestra América, exactamente igual en Alaska que en Sudáfrica, donde la situación es demoledora en Sudáfrica, o en Europa, lo que hemos llegado es, digamos, que tenemos que ser conscientes de llegar a lo que en términos teóricos se plantea como la negación de la negación. O sea, lo que una autora, una filósofa rusa, Bolchevique, habló, recuperando a un viejo filósofo alemán, habló de la negatividad absoluta, ¿no? El capitalismo ya ha llegado a un límite donde no solamente se trata de acabar con el modo de producción como acabó con el feudal o con el germánico o con otros, sino que ya está ya en el límite de que tiene que comerse la propia vida, tiene que mercantilizar la propia vida y tiene que subsumir e introducir en la producción de beneficio burgués, tiene que introducir hasta lo más elemental, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, vemos que uno de los factores del auge económico o de la recuperación económica a la tasa media de ganancia es toda la economía criminal, ¿no? En el Estado español y en Gran Bretaña, por poner datos concretos, está cuantificado el dinero que produce la explotación sexual, el dinero que produce la industria sexual, el dinero que produce la violación de niños, el dinero que produce la muerte en Israel o el asesinato en Israel o en otros sitios de niños jóvenes a los que se extraen órganos para pasarlos por medio criminal, por canales criminales, a que burgueses occidentales, europeos o alemanes o norteamericanos tengan un riñón o tengan un hígado o tengan una parte del cuerpo sano y eso implica matar a una persona joven, ¿no? Eso es a lo que ha llegado el capitalismo en todo el mundo y esa es la primera cuestión. Históricamente, en la lucha de la humanidad siempre ha habido un criterio. Ese criterio se basó, por ejemplo, en el criterio de la Edad Media, de los movimientos revolucionarios de la Edad Media que venían de antes, que venían de los primeros movimientos de que todo es común, todo es de todos, ¿no? Con el capitalismo se ha llegado, omnia con muna es, omnia es un con muna, o sea, toda la reflexión de que la humanidad pertenece, la tierra pertenece a la humanidad, ¿no? A la humanidad futura. Este es el primer criterio que tenemos que tener en cuenta y que es básico para darnos cuenta de la segunda cuestión. Insisto un segundito más en esto. El criterio elemental y básico de que ya no hay posibilidad de refugiarse en una isla maravillosa, ya no hay posibilidad de una utopía que nos plantee una alternativa, eso ya ha acabado, el capitalismo está barriendo absolutamente todo lo que implica una posibilidad de una utopía idealista, ya no vamos a tener una isla de Barataria o la isla del Sol de Campanela, ya no vamos a tener ese pensamiento utópico, ni el paraíso siquiera, ahora lo tenemos que construir en la propia sociedad capitalista, ¿no? Y eso implica una lucha revolucionaria por el comunismo. Y la segunda cuestión es que tenemos que ser desconfiados con respecto a las promesas que se nos hacen de potencias subimperialistas. Porque se está agudizando la lucha entre bloques imperialistas. Y comprendo perfectamente porque veo y comprendo que, por ejemplo, pueblos cuando reciben la ayuda de préstamos baratos, pues por ejemplo de China Popular o reciben la ayuda de Rusia o reciben la ayuda de no sé qué, pues vean que efectivamente son condiciones menos duras, menos salvajes y menos brutales que las que dan los países imperialistas al uso clásico, ¿no? Eso es totalmente cierto. Pero yo creo que el otro criterio básico que se ha ido reafirmando al cabo de tantos siglos de lucha es que la humanidad se libera a sí misma o nadie le va a liberar. Y esto, sin embargo, cuando surgen voces que plantean que se podría coger fuerzas definitivas en procesos sociales que se están dando de alternativas al capitalismo desde dentro de un capitalismo suave. En este caso podría ser suave, quiero decir, entre comillas, que podrían ser por las experiencias que hay en China Popular o las políticas internacionales de otros países o las políticas sociales del BRIC o otros movimientos. Estos están bien porque, relativamente bien, porque pueden ser en algunos momentos alternativas puntuales y tácticas frente al feroz imperialismo. Pero los pueblos no tienen que hacerse, no tenemos que hacernos unas esperanzas absolutas en que nuestra salvación futura va a depender de que ya tenemos un régimen que aunque, por ejemplo, consiga la victoria de reformar de arriba a abajo la ONU, de reformar de arriba a abajo el Consejo de Seguridad de la ONU, de acabar con el poder omnívoro de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Organización Mundial del Comercio, etc. Aunque se consiga detener los tratados de libre comercio, etc., desde esa perspectiva, o aunque se abran bancos de relaciones comerciales con menos interés a nivel mundial, etc., etc., aunque eso se consiga, por ahí no va a venir nuestra salvación, porque ahí se está gestando otro poder que en su momento perfectamente puede sustituir al imperialismo clásico actual. Y esta es la segunda advertencia que yo quería hacer en estos momentos. ¿Por qué? Porque veo en muchos sitios, como hace muchos años, o hace 20 o 15 años, o 10 años, por no entrar ahora en precisiones, concretamente en nuestra América hubo todo un sector de la izquierda, y también en Europa, que se creyó el cuento de la tercera vía socialdemócrata, cuando la guerra de Irak en el 2003, o cuando se creyó toda la palabrería de Clinton o de Zapatero, o algunos foros sociales que planteaban posturas de reforma y de mejora pacífica desde dentro del sistema imperialista, o cuando estuvo toda la teoría negrista, o toda la teoría de que se podía hacer la revolución sin tomar el poder, sin subvertir el orden establecido, sin acabar con los estados imperialistas, sin acabar con la propiedad privada de las fuerzas productivas, estas mudas resurgen periódicamente. Resurgen periódicamente, ahora resurgieron periódicamente con la socialdemocracia europea, etc. Y sería un gran error en estos momentos que nos creyéramos esas promesas. Es cierto, e insisto en este factor, los pueblos pueden jugar perfectamente, podríamos poner el caso, por ejemplo, aquí en Europa y en el Estado español, en la península ibérica, movimientos de lucha nacional, como pueden ser los andaluces u otros que establezcan relaciones económicas de precio justo o de precios preferenciales, o de precios, digamos, de apoyo, con el caso concreto de Venezuela, con el comercio a precio justo de oliva, de aceite de oliva y otros productos naturales, me parece perfecto. Me parece perfecto. Pero creer que solamente eso o algo similar va a evitar o va a conseguir avanzar hacia el socialismo a nivel mundial, sería un grave error. Por tanto, yo creo que el capitalismo, que ya, como digo, ha llegado a una situación en la cual se está comiendo ya el asimismo, se está comiendo ya la propia vida, la privatización del código genético, las patentes sobre la inteligencia, la inteligencia artificial que se está creando precisamente para poner en funcionamiento máquinas que no tengan necesidad de mano de obra o que tengan una ínfima necesidad de mano de obra, etcétera, todo este mecanismo ya nos ha llevado a la cuestión del choque entre lo colectivo, lo común, lo comunista y la propiedad privada. Este es el primer punto. Y el segundo punto, que no creamos que para acabar o para vencer al capitalismo podemos basarnos exclusivamente y sobre todo en las fuerzas que determinadas potencias en estos momentos están haciendo tácticamente como una alternativa táctica al dominio imperialista a nivel mundial. Eso es necesario, pueden ser factores de progreso, pueden ser factores de ayuda, es incuestionable que ocurra así, pero centrarse exclusivamente en esa línea, por ahí no hay alternativa ninguna. Lo último, la última cosa que se me ocurre decir en tan breve tiempo es que tiene razón el manifiesto de la primera internacional socialista de los trabajadores cuando dijo que la emancipación de la clase obrera será obra de la clase obrera o no será. Y ese yo creo que es el punto básico en estos momentos del que tenemos que tener conciencia. Y cogido ya ese punto, conscientes de ese punto, el resto puede venir con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque si todos comprendemos y todas comprendemos a nivel planetario que la emancipación solamente puede ser obra de nosotros y de nosotras mismas, las dependencias hacia alternativas reformistas o hacia alternativas utópicas irán descendiendo. A mí me parecen las dos grandes lecciones de la última acumulación de noticias prácticamente en este verano del 2015 a escala global, a escala planetaria. Básicamente se reducen a esas dos y esas dos se sintetizan en una. O la humanidad se libera a sí misma o nadie va a liberar a la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!